Pedro Pablo, ¿contento? ¿todo bien? ¿listo? ¿El vestido de tu camiseta amarilla? Es lo mejor, una responsabilidad muy grande ahora, que me toca este reto muy importante. ¿Cuáles son las expectativas en este Barcelona? Nada, hacer las cosas bien para jugar una final. ¿Ya conversaste con segundo Alejandro? No, todavía no. ¿El presidente? Pues parece que sí, ya tuve ahí unas palabras, pero... No sé, todavía no me han dicho nada, solamente... Ayer fui a firmar y lo de los choqueos médicos hoy día, todavía no sé nada. ¿Cómo va a llegar a Barcelona? No, para un jugador siempre va a ser importantísimo llegar a una institución tan grande y acostumbrada a ganar títulos como es Barcelona. ¿Cómo te da el recibimiento de sus compañeros? Usted conoce mucho a los jugadores también. Nada, hermano, vengo a su mamí Granito Arena y conozco y he tratado con mucho a los que están ahí y lo importante es conseguir el objetivo para el equipo. ¿Será únicamente seis meses? ¿Podría abrir la renovación? Ya depende de mí nomás, eh. Solo depende de mí, hermano. ¿Conocen lo que es Barcelona? Creo que sí, Barcelona es algo que... Muy importantísimo para cualquier jugador, eh. Gracias. ¿Cómo siguieron los exámenes? No sé, no sé, en verdad que no sé. Gracias. 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 Gracias.